El caso de Brasil, que tuvo dos intentos, uno que falló que fue el Cruzado, ¿te acuerdas? Y el del Real, que también estaba titubeando, porque en realidad tú lo que tienes es que liquidar el déficit fiscal, porque la emisión monetaria desbocada viene de los déficit fiscal, ¿me entiendes? Entonces, le pasó a Argentina, a mi amigo Roberto Frenkel, que quiso liquidar la IPER, la liquidó por unos meses con el austral, el plan austral, y crearon la nueva moneda del austral, ¿me entiendes? Entonces, pero no hicieron el control fiscal, entonces, a los meses se le volvió a estallar. ¿Pero tú me puedes explicar por qué no aplica la dolarización? No, la dolarización es para que tú seas un país pobre, permanente, para que tú seas una mierda por século a século. Porque la moneda propia es importante, porque tú tienes que tener una tasa de cambio, lo que yo planteé en el 89, una tasa de cambio subvaluada por lo menos dos décadas, como hicieron Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, un paísito chiquito que se llama China, ¿sabes de lo que es China? Un paísito chiquito ahí, de mierda, no sé por coño. ¿Pero cómo que subvaluada? Subvaluada por 20 años, para que sean competitivas sus exportaciones. Una serie de sectores, una serie de sectores, ¿verdad? Que no están desarrollados y que necesitan esa tasa de cambio para desarrollar sus exportaciones y sustituir eficientemente importaciones. ¿Entiendes? Si tú te atajas el dólar, te jodiste. Vas a producir petróleo y el petróleo, bueno, con el petróleo te queda. ¿Ok? Pero tú no vas a diversificar la economía con el potencial que tiene Venezuela. ¿Y por qué funciona en Ecuador? No, en Ecuador. Ecuador no ha funcionado. No, la dolarización te liquida. Panamá. ¿Tú crees que Panamá y Ecuador son ejemplos para Venezuela? Esos son un par de mierda de países. Pero por favor, ¿de qué coño estamos hablando? Para mí Venezuela, para mí Venezuela, el desiderato de Venezuela tiene que ser Noruega, lo que nosotros planteamos. Es decir, el fondo, aquel coño que le metimos al Congreso en el año 91, Noruega lo metió en el año 96, no joda. Y tienen un trillón de dólares. Venezuela atendía cientos de billones de dólares. Eso no tienes que haber conversado con tu papá, Pedro Tinoco. No joda. Que era lo que nosotros teníamos. Tú tienes que desarrollar el petróleo. Oye, pero si tú agarras y subvalúas la moneda, eso lo puedes hacer con Japón, que ya tiene un parque industrial. No, 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 eso no lo hizo Japón cuando no tenía un coño. Cuando ellos lo que producían eran radios transitores. Te estoy hablando en el año 60, cuando Japón era una mierda, que venía de la Segunda Guerra Mundial. Un país quebrado, escoñetado. Lo que producían eran radios transitores. Y unos carros que se llamaban Honda y Toyota, que eran una mierda. Unos piazos de lata. Y Made in Japan, ya no. Made in China. Sí, pero eso, la tasa subvaluada les permitió durante muchos años ir sustituyendo importaciones, diversificando exportaciones, haciéndose cada vez más competitivo. Ahora, ¿cómo resuelves el pedo en dolarizar? Cuando tienen una hiperinflación del coño, una madre que...